Continuando con el arribo de tripletas a la liga 3x3 Durango se llevó a cabo la cuarta fecha de su segundo torneo donde la categoría libre varonil es la que registra mayor actividad. El representativo de Aguilera 1 ha llegado pisando fuerte y cinco victorias en una sola jornada lo demuestran en tanto que Araganes, Los Batitos, Hornets, Fisioterapia Hernández y El Tortillón se quedaron con dos victorias de tres encuentros al igual que Aguilera 2 aunque dicho conjunto también registró cuatro derrotas. Por su parte McCants logra un triunfo, Kings y Chompers únicamente juegos perdidos. En la categoría U17 varonil las sorpresas no se hicieron esperar pues NWA continúa levantándose de algunos tropiezos en el inicio del torneo y ahora se lleva tres triunfos. Catarina Salvajes continúa con números negros en todos sus compromisos mientras que Molho se lleva dos de tres. Los Cojos y Cuervos Negros sólo una victoria. Los que no logran estabilizarse son Guadiana Rojo y Guadiana Azul que se quedan con tres derrotas. Por el lado femenil también de la U17 Sun Devils y Guadiana Rojo arrasan con los juegos ganados. Guadiana Blanco se anota 2 de 3, Mamba 1 y 1 en tanto que House y 11.11 registran sólo números rojos. En lo referente a la U15 por el sector varonil los repos se quedan con sus tres juegos ganados. Águilas Doradas 1 y 1, Cuervos y Splash Brothers pelearon fuertemente pero sólo obtuvieron dos triunfos de cuatro encuentros. McDonald registra sus primeras dos derrotas del torneo con una sola victoria y Guadianos continúa sin poder levantarse. Las jovencitas de la U15 también continúan demostrando su buen nivel y los representativos de Space Jam y Las Divinas obtienen dos triunfos, Guardianas sólo uno, mientras que las BFF y Guadiana Rojo no consiguieron juego ganado. Todos estos encuentros tuvieron verificativo en la unidad deportiva Manuel Galindo Higuera. Por la línea de banda Dora Elida Valdés.